Sí, bueno pues acaba de terminar la reunión hace escasos minutos, de hecho el consejero de Sanidad va a dar una rueda de prensa ahora a la una y están recopilando la información que les han hecho llegar por parte del gobierno de España. Nosotros lo que hemos trasladado al gobierno del Ministerio de Sanidad es nuestra preocupación por la realidad en Barajas, que después de más de un mes vemos que no está controlada, que siguen entrando casos importados por la frontera y que Sanidad está identificando los casos de forma aleatoria, circunstancial, no porque el gobierno de España nos esté informando y eso nos preocupa, eso es lo que le hemos trasladado al gobierno de España. Bueno, se han comprometido con nosotros en hacernos llegar un convenio, un acuerdo, para a partir de ahora facilitarnos de forma inmediata los nombres y el estado de salud de todas las personas que llegan a España con síntomas o con sospecha de poder tener el COVID. De esta manera vamos a ver si somos capaces de frenar esa entrada por Barajas y en cualquier caso vamos a analizar el contenido del convenio, vamos a ver a qué se compromete el gobierno de España, cómo nos van a hacer llegar esa información y vamos a ver si de esta forma tapamos esa vía de agua que se ha convertido en Barajas para el COVID. Y luego, evidentemente, salud pública también tomará una decisión al respecto, la tomará en las próximas horas con respecto a qué hacer con el uso obligatorio de las mascarillas. Si hacer una obligación extendida, es decir, llevarlo a todos los rincones de la Comunidad de Madrid, independientemente de la distancia social o no, eso tiene que decidir la Consejería de Sanidad y es lo que van a valorar en las próximas horas en función de la documentación que tienen. ¿Su punto de vista cuál sería al respecto? Bueno, mi punto de vista siempre en general en la vida es ser prudentes y en este caso donde tenemos el COVID todavía golpeándonos, pues yo soy partidario de que se pueda incluso generalizar todavía más el uso de las mascarillas, pero no me corresponde a mí, le corresponde a la salud pública, como siempre, decidirlo y tiene que ser la Consejería de Sanidad la que dictamine cómo y cuándo, si es que llega el caso, tiene que hacerse extensivo el uso de mascarillas en cualquier circunstancia.